La herida, en ciertas psicopatías la automutilización es la forma más amable de violencia, en otras es tan solo un superludio. Fue ella misma la que se hirió, ¿pero por qué? Escoger sonrisa y llegar hasta su casa. ¿Quién será Faye, de verdad? ¿No estás demasiado contenta para lo que tiene que doler eso, Faye? Vale, pues el... este, el 3. Oh, fíjate, la pobre Faye trata de sonreír pese al dolor. Sería un villano si no me apiazase de ella. Oh, eso tiene que dolerte muchísimo, Faye. Entra y te pongo un poco de hielo. Otra vez se va a dar un golpe. Asegurarse. ¿Cómo es que no has llamado directamente a urgencias, Faye? Lo he intentado, pero estaba sin batería. Lo está planeando todo. Vale, así no va a llegar nunca. No, 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 no. Sí, le estaba dando de comer al gato. Cuando ella llamó. No, 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 no. ¿Memorizar su comedor? ¿Memorizar su cocina? ¿Memorizar su habitación y su despacho? ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo todo esto? ¿Por qué me miras así, gatito? ¿Te has quedado sin manta y ahora me odias, eh? Estrangularte, rajarte el cuello, qué bestia. ¿Qué bestia? Aún no. Seguir una psicópata total. Gatito. Señor Misterio, ¿estás ahí? ¿Has cenado? Tengo un hambre. Bajo y te preparo cualquier cosa. ¿Cualquier cosa? Mi plato favorito. ¿Te sale bien? Pero casi mejor me preparo algo yo misma, ¿vale? ¿Te sale bien? ¿Qué? Fein no puede ser la hermana de Ed que sobrevivió al accidente, ¿no? Ahí está el gato, como siempre. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Teníamos que asegurarme de que cumpla, ponerme sexy para él y encontrar fotos de su familia. Sacar blister. ¿Qué blister es este? Patillas. Uno de cinco en mi lista para conseguir que cumpla, pero necesitaré una base de operaciones más resguarzada. Ya no puedo examinar la mochila, ¿por qué? Pregadero. ¿Qué va a hacer? Aplastar las píldoras, las pastillas. Este vino es delicioso, Fein. Lo va a mezclar con el vino, vale. No me oirás decirlo, pero consigue que la sangre se arremoline en cierta parte de mi cuerpo. Vale, por eso fue tan fácil. Ya decía yo, eh, demasiado fácil. Vale, a ver. Perdón. Éxito. Vale, me oirás. Bueno. 예. cuéntras, 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 Quéntras, cuéntras, cuéntras. Tres. Dcho. Fíjón, cuéntras. Cuéntras, cuéntras. Quéntras. no. V jede serie. Massachusetts, Sci. Saca corchos, vino y la pastillita va dentro del vino. La cuchara será para aplastar la pastilla. Ahí están las fotos. La cuchara será para aplastar la pastilla. Todo lo que puede sobre él y su infancia. Un placer, señora Miller. No sabe hasta qué punto me inspira su precioso modelito de zorrón barato. Señor Miller, ¿a qué enterrador mató para robarle el traje? Vale, todo esto es para empatizar con él. Y falta el vino. Gracias. 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 Y unas copas, claro. Y unas copas, claro. Y unas copas, claro. Y unas copas, claro. ¿Tienes un momento íntimo? ¿Eh? Es mi forma de darte las gracias. ¿Brindamos? Ahí falta mi libro favorito. El hijo del Corsario Rojo. ¿Emilio Salgari, no? ¿Cómo murió? ¿Te gusta Ed Miller? Tengo una historia con ese tío. ¿Qué tipo de historia? ¿Eh? 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 Vale, recoger mis cosas... ¿Y ahora qué? Ahí está. Mi ropa. Mi ropa. Pero si se fue, ¿cómo dice después que iba en su coche? Y además, ¿cómo dice que tenía una hija? No lo entiendo. ¿Algún día, gatito. Algún día. Está loca. Está muy loca. ¿Qué culpa tiene el gato de todo esto? Pasar a fase 1 y clímax. ¿No se supone que tiene que irse? ¿Su móvil o mi otro móvil? Vamos a ver. Cariño, cuanto más te conozco, más segura estoy. Sin contraseña ni nada, ¿no? Ese es un móvil falso. No, no. Sinячo. Gracias por ver el video. 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 No te preocupes, cariño. Volveré, puedes creerme. No te preocupes, cariño. ¿No decía que no quería hacer mi trabajo? Confía en mí. Confía en mí, sheriff. Y usted en mí. Y usted en mí, doctora. Buenos días, ¿qué tal se encuentra? La tía no es muy amable, ¿eh? Claire, ¿se encuentra bien? ¿Quiere que...? Mmm, no sé. Preguntarle qué pasa. Mejor no la moleste. ¡Suba! Creo que ahí falta una frase. Ahí le ha faltado una frase en... Ni siquiera el texto ha aparecido, pero ha movido la boca. Mi tía acaba de enterarse del tipo de terapia que me está haciendo. Y de que no va mal del todo. Y de que no va mal del todo. Recuerde que nunca le han gustado los loqueros. Tiene mal perder, pero... Estoy seguro de que se le pasará. Y eso que hasta ahora parecía muy contenta con usted. A ti te gust... A ti tampoco te gustan los loqueros. Tampoco te han gustado nunca los loqueros. Aunque... Ya que estamos reescribiendo mis recuerdos... ¿Qué importa uno más? Deja que se rehaga. Vamos a dejarlo que él se levante. Estoy roto. Tan roto como el cabrón de mi padre. Y necesito ayuda. Pero... ¿Merezco esa ayuda? ¿Eh? ¿La merezco? ¿No mereceré mejor ir a la cárcel? ¿Eh? ¿O al manicomio? ¿O quizá...? Debería haberme tirado desde el puente. Soy peligroso. Sería lo mejor para todos. No eres peligroso. No eres peligroso, Ed. Y sí, mereces toda la ayuda que pueda ofrecerte. El sheriff va a por mí. No le culpo. Faye, Jenny, Samuel, Esther... No hay cadáver de Faye ni de Jenny. Cuando registraron tu coche, no encontraron cadáveres. Puede que estén vivas. Cuéntamelo todo sobre Faye. El detalle más nimio podría ayudarnos. ¿Y por qué nos saca... Ya la espiral y nos ahorramos... Todas mis mentiras? ¿Mmm? No, no funciona así. Primero necesitamos... Saber qué recuerdas para entender... ¿Por qué olvidas? Vale, vamos a ver qué recuerda. Y luego lo compararemos con la realidad. A ver en qué cosas está mintiendo. Juntos... Desapareció. Como si nunca hubiese existido. ¿Hola? ¿Ni un apellido, ni un número, ni un mensaje, ni una dirección? Solo su copa de vino. Jamás la lavé. Esto le va a encantar. Aún no la he lavado. Qué tontería. Como si eso... ¿Pensabas que volvería? Lo pensaba y lo deseaba, vamos a decir. Imaginé que habría ido a por su coche. O al pueblo. Quizá al médico. Esperaba que volviese. Supongo. Pero sucedió algo mucho mejor. ¿Recuerda lo que le conté de mirar por la ventana? ¿Fijar la vista en algo y dejar que mis dedos improvisen? Sí, creo que el día en que conociste a Faye habías elegido... Una bandada de pájaros fue lo que elegí. ¿Una bandada de pájaros? Sí, buena memoria. Parece que alguien por aquí no necesita una espiral para recordar. A partir de ese día, me lo tomé como rutina. Algunos días salía algo interesante. Otros muchos no. Pero decidí que mi próximo libro sería una colección de micro relatos... Al estilo de Beers o Kafka. ¿Libro nuevo? ¿Qué tal lo llevas? Luego le cuento. Aversión. Lo único que podemos elegir. Como cada día, el águila, obligada por Zeus a devorar el hígado de Prometeo, reprime una arcada. ¿Culpabilidad? Él os robó el fuego, pero ¿cuál fue un error? Clama. Tormento. Zeus calla. Al asco por la bilis suma el águila a la tortura del silencio. Hará... poco más de un mes. Como un año después de la primera visita de Faye. ¿Qué tal lo llevas a la tortura del silencio? Ah, pero abrí la puerta ya, venga. Imaginé que sería Samuel. Últimamente nos había dado por jugar al ajedrez y la tarde antes dejamos una partida a medias. Eh... abrir, sí. No parece que vaya a alargarse, así que... No parece que vaya a la vuelta. No parece que vaya a la hora. No parece que vaya a alargarse. ¡Hala! Un año después aparece Y con su hija ¿Qué pensaste cuando la viste? Eh, que me traccionaban los ojos Ay, no, esa no es No me apetecía verla ¿Para qué había vuelto? Se llama Jenny Es tu hija Bueno, eso dice ella ¿No te sorprendió Que se llamase igual que tu hermana? Uf, pensé que era casualidad, no sé Sí, pero no es un nombre tan raro Y entonces... ¿Adivina qué me dijo, doctora? Ah, no lo sé Te dio la opción de reconocerla ¿Te dijo que te daba la opción de reconocerla? Justo Dijo que estaba segura de que yo era el padre Que le parecía injusto ocultármelo Que no necesitaba mi apoyo ni mi dinero Pero que si la reconocía como hija Podría formar parte de su vida Y si decides que no... Bien, nos iremos ahora mismo y jamás volverás a saber de nosotras Pero, por favor, pídenos un taxi No lo pediste, ¿verdad? Está en racha, doctora Y entonces... Entonces miré a Jenny Supongo que no hace falta que le diga Que los bebés nunca me han emocionado Uf Dudé ¿Era mía? Y entonces Algo se me removió Pero no crea Que me dejé llevar Por la emoción ¿Es tan fácil engañarse En momentos así? Cierto Nunca se sabe si es su hija o no Claro está No le dije nada a Faye Me aturullé Y le dije que necesitaba tiempo Que me diese unos días Le ofrecí sitio Para que no tuvieran que irse a un motel No se quedaron en la casa principal Sería lo lógico, ¿no? ¿No instalaste a Faye y a Jenny en la casa principal? Solo está a mi habitación Hara diez años Cuando me mudé aquí de nuevo Tía Claire me visitaba a menudo Así que reconvertí el antiguo garaje En casa de invitados Si está a una distancia prudencial Mi tía mejora A ver, surgió algo ¿Tras aquella primera noche ¿No volvió a surgir nada entre vosotros? No No, no sé Todo era Tan raro Como si nos hubiésemos echado veinte años encima Me hubiese costado Verla de esa forma Además Con la puntería que tuvimos la primera vez Te mando Píjame Eh... ¿Te dijo su apellido? ¿Nunca te dijo su apellido? Ni apellido Ni dirección Se lo hubiese dicho a la policía Y tampoco le pedí su número de teléfono No se movió de casa en todo el tiempo Y... Supongo que ya habíamos pasado esa etapa Vale, te contó algo sobre su vida ¿Qué te contó Sobre su vida? Por lo visto Iba a empezar un máster en... Algo como lo que hizo usted, supongo Pero el embarazo Lo puso todo en pausa Hija única Padre viudo Con más o menos pasta Bastante mayor Y con ganas de nietos Vivía ahí y casi ni hablaban No se relacionaban para nada No se relacionaban para nada A ver Hizo algo extraño ¿Fei hizo algo extraño? ¿Algo que te sorprendiese? Eh... No Se pasaba el día con la niña Cuidándola Jugando Le parecerá tonto Pero... Me daba hasta envidia Todos somos tontos Todos somos tontos A ver, ¿se disculpó? ¿Te dijo por qué desapareció esa primera noche? ¿Se disculpó? No Ni yo se lo pedí ¿Quieres saber cuántas veces he hecho lo mismo? Puedo hacerme una idea Vale Vamos a seguirle preguntando ¿Hablasteis del tema de la píldora? La primera noche Cuando os acostasteis Mencionó que tomaba anticonceptivos ¿Volvisteis a hablar del tema? Ella estaba segura De que no se la había asaltado ni un día Pero claro Ningún método es Cien por cien efectivo Mi primer libro de piratas No sé si decir lo de No pensó en abortar Bueno, venga Si se lo puedo preguntar todo Una chico, su pareja Embarazo no deseado ¿No pensó en ningún momento en abortar? Me contó que al principio Tenía claro que sí Pero fueron pasando los días Puedo entenderla ¿Cuánto tiempo pasaron aquí? Lo he estado repasando estos días Y diría que fueron tres semanas Llegaron un domingo Y como sabe Desaparecieron en domingo ¿Estás bien? ¿Quieres que hagamos un descanso? No En fin Las dos primeras semanas Fueron Felices Pero luego Algo se torció Como si mi cabeza Se rebelase Como si Le jodiese Verme bien Es que Face está loca Uy, la madre Despierta, Eddie Despierta ¿Por qué lo hiciste, cariño? ¿Mamá? Fue mamá Lo hizo queriendo Tú nos condenaste Claro, él hizo la foto No eres mejor que él ¿Pues claro que tal告ú me No, no me despierta No, no me despierta Extra lo hiciste ым No, no me despierta No, no me despierta No No, no me despierta No, no me despierta Aτο ¿Qué pasa? Se cae, se cae. El vértigo. Ahí fue la primera... Bueno, la segunda vez que tenía vértigo. Una fue de pequeño y esta es la segunda. ¿Qué pasa? ¿La pesadilla se repitió? Cada noche, siempre el mismo mensaje. Y los días no eran mejores. Despertaba agotado, no me centraba en nada. Llevaba años sin pensar constantemente en ellos. Sin revivir sus muertes una y otra vez. ¿Hasta qué? ¿Ed? 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 Jenny tiene 39,8. No sé. ¿Estás segura? ¿Estás segura? A veces los bebés... ¿Qué sabrás tú de bebés? ¡Vamos al hospital! ¡Vístete! Yo voy abriendo tu coche. Te espero dentro. Claro, pero él tiene vértigo, no puede conducir. ¿Será por eso por lo que tuvieron el accidente? Vamos a comprobarlo. A ver, vístete. No sé. No, no, no. No, no, no. ¿Puedo cambiarte? Vale, perdona. Estoy nerviosa. Toma. No. Enseguida las cojo. Ahora las cojo, no te preo. ¿Y ya está? Hasta que desperté en el puente. Sí. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó entre que fue a coger las llaves y el accidente? Y este es el principio del juego. Así es como empieza. Era como otra de mis pesadillas. Está claro que mi coche cayó al barranco. Que el camionero me encontró en medio del puente. Pero lo que recuerdo haber visto... Es mi padre. Otra vez, dispuesto a abandonarme de nuevo. Traté de llegar a él sin que me viese, pero... ¡No! 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 Pues, ya sabemos lo que recuerdo, vamos a por lo que olvido. Exacto, ahora veremos la diferencia entre lo que él recuerda y la realidad, con la hipnosis. Y a lo mejor sabremos lo que pasó entre que fue a recoger las llaves y el coche se estrelló. ¡Despierta, Eddie! ¡Despierta! ¿Por qué lo hiciste, cariño? ¡Despierta! 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 Vale, el rostro materno, ese es el recuerdo ¿Esa es la ropa que llevabas ese día? Sí ¿Exactamente la misma? Exactamente la misma ¿Puedes ver algo extraño en el exterior? No, no hay nada raro ¿La luna, las estrellas, el lago, todo normal? ¿Nada que falte o que sobre? Nada Céntrate en la cara de tu hermana, por favor ¿Hay algo que te parezca extraño? Sus ojos son marrones Siempre habían sido azules ¿Y puedes recordar de qué color son los ojos del bebé de Faye? Marrones Céntrate en la cara de tu madre, por favor Céntrate en ella Y dime qué ves Tiene la cara de Faye ¿Y el pelo? Pero... es mi madre ¿Recuerdas a qué hora te fuiste a dormir esa noche? Cerca de las once Muy pronto para mí Pero estaba agotado Vale, solo nos queda una cosa por mirar Pero no la encuentro En el baño, puedo entrar al baño Aquí, lavabo ¿Hay algo extraño en el lavabo? ¿Algo fuera de lugar? No Todo es normal Hoy ya está Este recuerdo terminado El siguiente recuerdo Solo son dos en este caso Vuelta al inicio ¡Vuelta al inicio! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Quién era el que saltó? Porque su padre no puede ser ¿Estás seguro de que esas marcas son de las ruedas de tu coche? Podrían serlo ¿A los lados de las marcas? ¿Hay huellas? No, la tierra está muy seca ¿Reconoces los rasgos de tu padre? Está muy lejos Céntrate en tus sensaciones Estoy exhausto y a la vez es raro Lleno de energía Me duele en la cabeza, el cuello, los ojos me pesan Seguro que Fay lo drogó Y está drogado ¿Reconoces a tu padre? Su cara Está de espaldas ¿Y su cuerpo? Quizás parece más bajito Ya está No vamos a saber quién es al final Si no hay más recuerdos No, no hay más Así que No vamos a saber quién era realmente la persona que estaba asaltando Si existe de verdad ¿Y bien? ¿Qué? ¿Qué le he contado? Doctora, me está asustando ¿Yulia? Cuando soñamos, no pintamos todos los detalles Vemos ciertas cosas de forma extremadamente nítida Pero el resto suele estar borroso Tú recuerdas detalles muy concretos Incluso la hora y el minuto Haciendo cuentas La primera vez que soñaste con tu madre Deberías estar en la fase 2 del sueño en humor La probabilidad de soñar durante esa fase es mínima Se supone que debería estar entendiendo algo Cállate Si una sociedad tortura a alguien hasta el punto de quebrar su identidad, se creará una identidad nueva que devolverá todo el daño recibido. Cuando llora yo, psicopatía e identidad de las fronteras de lo social. Ah, de la doctora. Yo sí que es una psicópata esta mujer, ¿eh? Lo que no sé qué quiere de él y por qué está haciendo todo esto. Le da igual a niña. No sé qué quiere de él y por qué está haciendo todo esto. No sé qué quiere de él y por qué está haciendo todo esto. No sé qué quiere de él y por qué está haciendo todo esto. No sé qué quiere de él y por qué está haciendo todo esto. No sé qué quiere de él y por qué está haciendo todo esto. No sé qué quiere de él y por qué está haciendo todo esto. No sé qué quiere de él y por qué está haciendo todo esto. No sé qué quiere de él y por qué está haciendo todo esto. No sé qué quiere de él y por qué está haciendo todo esto. No sé qué quiere de él y por qué está haciendo todo esto. No sé qué quiere de él y por qué está haciendo todo esto. No sé qué quiere de él y por qué está haciendo todo esto. Tengo a tu amorcito narcotizado, pero como te pongas a maullar y me lo despiertes... No sé qué quiere de él y por qué está haciendo todo esto. No sé qué quiere de él y por qué está haciendo todo esto. No sé qué quiere de él y por qué está haciendo todo esto. A ver, ¿dónde está el gato? ¿Ha caído ahí? Sí, ahí mismo ¿Y el cuenco? Ah, está ahí también Por esta vez, despertarás Vale, supongo que tendré que ir a ver a Ed directamente, no habrá nada más Definirte o acaríciale A ver Ladrón Pues no se quita Sí, lo decía en serio, y sí No se quita Ay, Dios No se quita No se quita No se quita Borrar mi paso por la casa de invitados Borrar mi paso por su casa Meter a Jenny en su coche Despertarle y esperar en el coche Y dormirle Vale, vamos a ver Vale, aquí En la parte de abajo no veo nada Por lo menos en el salón En la cocina Vamos a ver A ver, que el gato esté Es sospechoso que el gato esté ahí Dormido Vale, aquí abajo parece que nada más No sé si pudo salir No sé si pudo salir Mira, salen las misiones Borrar fotos mías y de Jenny Lo siento por la molestia Si me estabas intentando ayudar Al revés No me había dado cuenta De que eso no estaba No estaba saliendo Gracias por avisarme ¿Seguro que quiere borrar la foto? Pero ese menú lo hice yo A ver, no te preocupes No te preocupes por eso Para eso están las actualizaciones Tú puedes quedarte Con su obsesión Es lógico que tenga libros así No se puede hacer una cosa perfecta El lunes me pondré con ello Las cosas tan complejas como esta No se pueden hacer bien a la primera Duerme un poquito más Que lo necesitas Yo me encargo de recoger Aún no he borrado Mi paso por tu casa Vale, me falta algo entonces Vale, algo me ha saltado Ay, no sé si he entrado En el baño de arriba A lo mejor hay algo No El libro, el libro no creo, ¿no? El libro no se selecciona Pero esto debería ser Debería ser algo que tendría que quitar Porque se supone Bueno, ya se borró lo de Borrar mi paso por la casa Vale, se supone que el libro también Debería ser algo De su paso por la casa Porque es un libro que él compró Para la niña Nada, aquí no Vale, a no ser que esté fuera No, no se puede salir Así que Ah, ya está Sonajero, ¿ves? Si el sonajero se lo lleva Que es de la niña El libro también se lo debería haber llevado Ed 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 Jenny tiene 39,8 ¿Por qué has tardado tanto? Vale, perdona Estoy nerviosa Toma Ahora las cojo No te preocupes ¡Cóllate! Claro, él no puede recordar Si estaba durmiendo No puede recordar nada Lógico ¿En serio? ¿Estás segura de que Faye? O Faye o fantasma Sí Vamos a decirle eso ¿Qué es eso? Creen en fantasmas Me encantaría creer en fantasmas Entonces Jenny ¿Está viva? ¿Dónde está? ¿Quién es? A eso no puedo responderte ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Hay que descubrir Quién es Faye Dijo que era una fan O Reyes está en ello ¿Cómo decirlo? Que era una fan ¿No? ¿Ahora vamos a creerla? Las mejores mentiras Tienen parte de verdad Touché Tengo una carpeta Con mails de fans Y podría revisar Twitter Podría ser un liga Que salió mal ¿Faye podría ser Una chica despechada Con la que acabases mal? De esas Hay muchas No me mire así Nunca prometo nada Y siempre dejo claro Que no daré nada Pero veo por dónde va Podría mirar Yo que sé En el historial de Whatsapp No sé si te lo he dicho antes Pero El Sheriff Reyes Está en ello Vale Pues recapitulemos Busco fans A lo Cacibates En Misery Trato de recordar A exnovias locas Y usted y su amiguito El Sheriff Hacen lo que sea Que tengan que hacer ¿Qué? Tú Estás Está caminando Y no se da cuenta Caminando Ahora Ahora cuando se da cuenta De que camina Es cuando vuelve el vértigo No logramos ¡Vo a ver! er ¡Vo a ver! ¡Vo a ver! ¡Vo a ver! No es más que un disparo Solo hay que analizar una bala Y ver si salió de la pistola de Miller Vale, volvemos con el chef Llámales tú mismo, ¿vale? Ponte serio Diles que Reyes está cabreado Si para cuando vuelva no hay respuesta Les llamo yo Vale ¿Tardarás mucho? En 500 metros Tome la segunda salida hacia Airborne Road Espera, espera Estás en el aeropuerto Es difícil de explicar Está fuera de jurisdicción Estoy siguiendo una pista Falsa ¿Qué? ¿Por qué? Para ganar una liada Es una información que yo... La doctora Lomas le sacó a Miller La quiero de nuestro lado, así que... Por falsa que sea la pista Hay que tenerla contenta Chula, doctor ¿Me estoy perdiendo algo? Nada ¿Qué dices? No te estás perdiendo ¿Qué pasa? Por tu culpa me he pasado la entrada Si me multan Pagas tú Vale, vale Pero llegarás a la batida ¿Sector Sur 5 y media? Sector Sur 5 y media Tienes mi palabra No dudes que la encontraremos, hijo Tienes mi palabra Gracias, Nick Luego hablemos Conseguir la lista de clientes De Wong el día que apareció Faye Vamos a ver Llamar Vamos a llamar primero Vaya Vamos a inspeccionar A ver qué hay dentro ¿Habrá salido? ¿La jefa y el mecánico? Y no veo nada más No, por aquí no Voy a volver otra vez a la entrada Abrir por la fuerza Es lo único que me queda ¿Y si salta la alarma? Vale, esto ya lo hice A no ser que se me haya pasado algo No Ah, espera, espera Hoja impresa Buscamos mecánico A tiempo completo Buen sueldo Incorporación inmediata Nada Pues me tiene que faltar algo en la puerta Algo al inspeccionar O algo, sí Porque Que no veo nada más Pero no veo nada A ver A ver A ver A ver B Ah, mira. Me faltaba eso. ¡Eh! ¡Usted! ¡Está cerrado! ¡Estamos cerrados! ¡Estamos cerrados! ¡Estamos cerrados! ¡Estamos cerrados! ¡Estamos cerrados! Pero... Ah, no sé si no conoce al sheriff. Señor, perdone. ¿Entiende mi idioma? Estamos sin coches, ¿comprende? Sí, pero... Claro, que no va con su uniforme. ¡Cero coches disponibles! No, mejor dicho, tengo menos un coche disponibles, porque este está averiado y debo entregarlo en dos horas. Pero tengo cero mecánicos y más un día de perros, así que si es tan amable, salga a mano derecha y a 300 metros encontrará mi competencia. Diga que Amber Wong le envía, y me deberán una. Tenga buenos días. No he venido a alquilar ningún coche. Le digo que soy el sheriff, o me lo callo. Sí, ¿por qué no decírselo? Es que... No tiene sentido. Soy sheriff Nick Reyes y necesito su ayuda. Cualquier otro día estaré encantada de atenderle al sheriff, pero hoy no. Además, viene de paisano, lo que me hace pensar que bien está fuera de su jurisdicción, o bien hace esto de forma extraoficial. Así que Dios bendiga, América. Buenos días. A no ser que tenga idea de mecánica, ¿sabe de motores? ¿Podría arreglar este coche? Diga que sí, ¿me dice que sí? Pues... sí. Ojalá pudiese asegurárselo. Haré cuanto pueda. Sí, el coche enciende, pero por más que acelero, no avanza. Ese puto egoísta. Tendría que haber sabido que me dejaría tirando. Consejo para la vida y los negocios, amigo. Si monta un negocio y contrata a su pareja, ni se le ocurre cortar en temporada alta. ¿Me abre el capó, por favor? ¿Qué? Aún no lo sé. Pues, vamos bien. Pruebe a dar al contacto, por favor. ¿Puede pisar el acelerador? Acabo de decirle que el coche no avanza por mucho que acelere. ¿Seguro que sabe algo de mecánica? Normal que me haya dicho que lo intentaría. Vale, pero... Si pone la palanca en posición D... Pongo la palanca de cambio en D. ¿Y funciona? Lo va a atropellar. ¿Qué? Es lo que imaginaba. Por eso le he pedido que me diese D. Se ha soltado el cable del embrague. Necesitaré desatornillar los cables de los bornes, sacar la batería, acoplar el cable suelto... ¿Dónde tiré las herramientas? En la zona de aparcamiento. Un cajón grande. Sí, eso sí lo hemos visto. Más de una vez. Pero está cerrado con llave. ¿Cerrada? Cerrada. Tranquilo. Las llaves están en... No. No, 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 no. Ese... Hijo de puta se las ha llevado. Y lleva... Sin contestarme llamadas ni mensajes desde que corté con él. Se va a enterar cuando le encuentre. Usted... Fuércela, rompala, quémela, póngale una bomba si hace falta. Pero abra esa caja. A ver, necesitaríamos algo para cortar el candado, supongo. A lo mejor me deja entrar en la oficina. O a lo mejor en el coche hay algo. Sí, en su coche tiene que haber algo. Con esto... Con esto... Alá, a lo bestia. Alá, a lo bestia. Bueno, pero lo consiguió. Es el cliente, el de este coche. Estaba a punto de decirle que se había muerto mi abuela para conseguir que anulase. Le digo que venga, ¿verdad? Habrá que intentarlo. No, no. No, no. Gracias por ver el video. Démele a usted. Arranque. ¡Ay, que lo tropeñe! Perdón, perdón, perdón. ¿Está bien? Ya le he dicho que no es mi día. No sabe cuánto lo siento, ¿está bien? ¿Sabe qué haré? Estudiaré mecánica para urgencias como esta. Tengo dos carreras, no puede ser más difícil que entender un Excel. Pero no puedo encargarme de todo. ¿Sabe cuánto cuesta llevar un negocio así? Necesitaré a alguien. Un buen mecánico. Mejor que ese idiota. ¿Usted dirá? Eh, a ver. No soy mecánico. Le agradezco la oferta, pero ni soy mecánico, ni busco trabajo. Ni yo se lo he ofrecido. ¿Está de coña? Sabemos que lo ha arreglado por casualidad. Me refería a lo que me contó antes. Dígame, ¿en qué puedo ayudarle? Busco una mujer de entre 20 y 30 años. Cáucásica, rubia, ojos verdes. Le alquiló un coche entre el 7 y el 8 de octubre del año pasado. Posiblemente venía del aeropuerto. Si pudiese acceder a sus registros... Sería solo un momento. Por favor. No. ¿Sabe cómo están las autoridades con el tema de la protección de datos? Así que... Lo siento en el alma, pero no puedo ayudar. Otra cosa es que usted aprovechase un descuido mío para robarme la información. Pero, ¿qué puedo hacer yo si necesito ir al baño y no puedo llamar, yo que sé, a un mecánico para que vigile mi escritorio en mi ausencia? Con la mañana de locos que he pasado, me excusará, ¿verdad? La lista de clientes que alquilaron un coche entre el 7 y el 8 de octubre del año pasado. ¡Qué casualidad! ¿Qué pasa? ¿No tiene papel o algo o qué? Carga papel. Vale, ha sacado la lista del 7 y del 8. Espero que encuentre pronto a su mecánico. Y usted a esa chica, Serif. Otra pregunta. ¿Hay alguna parte cierta en su historia? ¿Qué historia? Todo es absolutamente cierto. Por supuesto. Le guardo el puesto hasta el lunes. ¿De acuerdo? La de que es el Serif. No era ninguna historia, es real. Tres llamadas perdidas de Adam. Cuéntame. ¿Dónde te habías metido? ¿Trabajando? He dicho que estaba trabajando, ¿no? Lo tenemos, es Miller. La bala que mató a mi tío salió de la pistola que encontraste en su coche. Voy a matar a ese hijo de puta. Hijo, te entiendo. Pero... No, no voy a matarle. Voy a reventarle la cara hasta que me diga dónde está mi tía. Vale, va. Tranquilízate. Adam, dile a Harley que te prepare una tila o revienta un cojín a puñetazos o lo que quieras. Pero no te muevas de comisaría. Iremos juntos, ¿vale? ¿Adam? ¡Mierda! Hijo, perdona, pero... ¿Sheriff? Vale, que haya salido el disparo de la pistola que tenía él en su coche no significa que sea su pistola ni que haya sido él. Seguro que fue Faye. Lo estoy viendo venir, la loca. Acabo de dar con algo decisivo y necesito su ayuda. Faye no solo existe, sino que además... Voy a arrestar a Miller. ¿Qué? ¡No! La pistola de su guantera mató a Samuel Franklin. ¡No! Ed no ha matado a nadie. Es lo que hay. Por favor, escúcheme. Por favor. Está bien. Adelante. Hable. ¿Qué? Faye tenía una trampa a Ed. Vamos a decirle eso. Sé que todo apunta hacia Ed, pero es un engaño. Una trampa meticulosamente preparada por una mente enferma. Faye. ¿Tiene pruebas? Aún no. ¿Ha ido a la agencia de... de coches? ¿Ha estado en la agencia de alquiler de coches? Sí. Tengo los nombres. Ninguna Faye. Si estoy en lo cierto, tiene sentido que no usase su propio nombre. La pistola no es una prueba. Usted tampoco tiene pruebas de que la pistola fuese de Ed, ni mucho menos de que la disparase él. Aún no. ¿Cómo usted? No sé si me ha convencido, pero dígame... ¿Qué quiere que haga? ¿Podría reunirse conmigo en el puente de Brody Canyon dentro de una hora? Vale. Está bien. Ahí nos vemos. No le va a hacer caso al sheriff. ¿Se encuentra bien? Casi me mata. ¿Qué le pasa? Casi me mata. El condado pagará a los desperfectos. ¿Qué está buscando? Él está en la casa, ¿verdad? Adam Franklin. Quien mató a tu tío no está en la casa. La persona que mató a tu tío no está en la casa. Pero sé dónde empezar a buscarla. Él jamás haría daño a tus tíos. Les aprecia de verdad. Él no puede ayudarte a encontrar a tu tía. Yo sí. Tengo que pasar antes por mi motel, pero... En tres cuartos de hora vamos a hacer una pequeña prueba en el puente de Brody Canyon. ¿Nos vemos allí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni la doctora está muy bien de la cabeza, ¿eh? Aquí todo el mundo tiene algo. ¡Suscríbete al canal! No sé qué prueba quiere hacer la doctora. Quizá para ayudar a recordar a él. Pero eso ya lo hizo cuando lo hipnotizó, no sé. ¡Suscríbete al canal! ¿Y el sheriff? Vale, a este tío no le conocíamos. ¿Quién es este? 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 Que verá el dron, pero sin Uber. Vale, ya sabemos lo que va a hacer. Dave, ¿tendré que arrestarte otra vez? ¿Será hijo de... ¿Eres poli? Ni yo soy poli, ni nadie va a arrestar a nadie. Sky D y Dave se ha ofrecido para ayudarnos. Las imágenes que envíe su dron servirán para poner a prueba una teoría. Y nosotros lo veremos todo desde aquí. ¿De acuerdo? ¿Estoy regalando donuts o qué? Buscar bajo el lugar desde que creyó ver caer a su padre. Tú dirás, jefa, ¿a dónde mandó el bicho? Creo que realmente vio a alguien tirarse desde el centro del puente, pero que hizo una parada antes de tocar suelo. ¿Puedes volar hasta ese punto y quedarte un poco por debajo de la carretera? Vale, no sé hasta qué punto se refiere. La mitad del puente. No te alejes tanto del puente, por favor. No subas tanto, por favor. Es en el centro del puente, justo bajo la carretera. Ay, ay, ay. No sé si ir por el otro lado. ¿Una bolsa de deporte? ¿La gente viene aquí a hacer yoga? ¿Por las vistas? Adam, llama a Harley, ¿de acuerdo? Que mande especialistas para descolgarse del puente. Voy. Y otra cosa. Localiza al buen samaritano que salvó a Miller. Al camionero. ¿El camionero tiene algo que ver? Un detalle. ¿Y ahora qué, jefa? No tiene sentido que dejas esa bolsa ahí. A no ser que... Dave. ¿Puedes cruzar al otro lado del puente y bajar hasta el fondo del precipicio siguiendo la vertical? Sigue bajando. Tendrías que llegar casi hasta el suelo. Un cuerpo... Pero no puede llevar ahí mucho tiempo. ¿Qué... ¿Qué hago? No puede ser estar. ¡Jefa! ¡No te he oído! ¿Qué hago? Necesitamos verle la cara, Skydy. Es fe, ¿no? ¿La veis bien? ¿Alguien conocía a esa piba? Uf, esto se está complicando. Bastante. Perdón, la forense no llegaba. Esperemos que no tarde mucho en dictaminar la causa y el día de la muerte. Aunque... Lo tenemos bastante claro, ¿verdad? A ver, vamos a mirar el mensaje, a ver. Tenemos que hablar otra vez. ¿Está ocupada? ¿Está ocupada? ¿Quiere que salga un momento? No, no, no es nada. Bueno, usted lo ha tenido claro. Ojalá la hubiese escuchado antes. Vamos a aceptar sus disculpas. Gracias. Acepto sus disculpas. ¿Me he disculpado? Digamos que sí. ¿Quiere que repasemos? Por favor. La verdad es que no sé ni por dónde empezar. Vale, aquí tenemos todas las pruebas. Así que Faye se disfrazó de John Miller. ¿Siempre vestía así? De joven era más desenfadado. Ed ya tendría, no sé, cinco o seis años cuando a John le dio por este estilo. Nuestro especialista en hackeos lo ha desbloqueado. Se han sacado las huellas y ya se están cotejando. No hay chats. Ni contactos. Ni llamadas. Ni llamadas. Este es el teléfono falso. Y seguro que tampoco hay... ¿Ah, sí? Hay fotos. Fotos de la casa de... Seguro. Miller durmiendo. Miller en el ordenador. Miller en la ventana. Qué obsesión. Miller y... ¿La línea existe? Existe. ¿Pero dónde está? Oh, Dios. El salón. Más salón. Más salón. La cocina. El despachito. ¿Qué quería? ¿Hacer una maqueta de la casa? Más o menos. Una mental. Ella sonriendo. Otra sonrisa. Sí, toda sonrisa falsa. Muy falsa. Otra sonrisa más. ¿A qué tanta sonrisa? Está practicando. Posiblemente tuviese problemas para leer las expresiones faciales de los demás y, por lo tanto, para reproducirlas. Eso, eso es de psicópata. Falta de empatía, ¿no? Hay muchas causas. Enfermedades neurodegenerativas, trastornos del espectro autista. En muchos casos, se podría haber compensado esa dificultad con una educación adecuada. La práctica totalidad de quienes la sufren son miembros perfectamente adaptados y útiles a nuestra sociedad. Y no menos felices que usted o yo. Pero, sí, en este caso parece que es de psicópata. Vale, esto será el vial de lo que le inyectó a él. Es un neuroléptico muy potente. ¿En mi idioma? Se usa en casos agudos de esquizofrenia o en trastornos maníacos. ¿Parte de la medicación de Faye o...? Tiene muchísimos efectos secundarios. El menor de ellos, narcótico. Narcótico, esto es lo que le inyectó. Una sedación casi instantánea. Narcóticos y antipsicóticos. Se encontraron ambas cosas en la sangre de Miller. ¿Alguna idea de qué podría abrir? Diría que es de coche o algún otro vehículo. Seguro que Faye vino en Uber esta vez y la anterior en un coche de alquiler. Así que no sé. Tengo que contrastar los nombres que conseguí en la agencia. Claro, si está bien claro que es de un coche de alquiler de Wong, si ya estuvimos allí antes. ¿Estamos seguros de que Faye usó eso para fingir que se tiraba precipicio abajo, cuando en realidad se estaba descolgando hasta la plataforma en la que encontramos la bolsa? Tan seguros como podemos estar de que el cadáver es de Faye. Pero, doctora, ahora que por fin me ha convencido, ¿me va a hacer dudar? Faltaría que Ed lo confirmase, pero por lo que me contó, es el tipo de ropa que vestía Faye. No sé si soy capaz de asimilar todo esto. Aún no hemos acabado. Bastaría con hacer una foto de Faye y enseñársela a Ed. Él te podría decir si es ella o no. Tan difícil no es. Estaba en la guantera de su coche, pero supongo que a estas alturas, eso ya no significa nada. La encontré en el coche de Miller, pero él jura que odia el whisky. Tiene motivos para ello, créale. ¿De dónde salió eso? Lo encontré en la pendiente, cerca del coche de Miller. Pensé que sería suya, pero parece que no. Faye era una psicópata. Estaba obsesionada con Miller. Lo cedó. Lo drogó. Llenó el coche de pistas falsas. Entre ellas, la pistola que mató a Samuel Franklin. Se disfrazó de John Miller. Esperó a que Ed despertase. Fingió que se tiraba desde el puente. Pero, ¿acabó matándose? ¿Ese era el plan? Hay demasiados cabos sueltos. Y un bebé al que debemos encontrar. Y Esther Franklin. ¿Qué nos falta? ¿Qué no estamos viendo? Es el mío. ¿Pero qué tienen los jóvenes con los audios? Eh, he ido a la empresa en la que trabaja el camionero, Barry Denison. Pero hoy ya había acabado. Me han dado la dirección de su bar de cabecera y... Tampoco. Pero en una pared había una foto que... Te la mando. ¿Qué? Ya tengo plan para mañana. ¿Qué? Ya tengo plan para mañana. De hecho, conozco sitios infinitamente mejores para cenar por aquí cerca. Vamos a irnos con el sheriff. Se hace tarde para cenar. Si le apetece, podríamos ir a uno de esos sitios. Buena idea. Mmm, buena idea. Mama Luis prepara el mejor estofado de pollo con almendras del condado y... Es un paseo corto a pie. ¿Quién diría que no al mejor estofado de pollo con almendras del condado? Eh, ni siquiera hemos mirado la lista de conductores. Podemos mirar la mañana. ¿Por la tarde? Por la tarde. A ver, hay un bebé perdido y una mujer perdida. Y se ponen... Y dejan eso para el día siguiente. Deberían de haberlo revisado lo antes posible. Ahí llega. Atento, vegetario. Tarde otra vez, Denison. He pasado mala noche, ¿vale? Este es el camionero que salvó a él. No se repetirá. Engancho la caja y salgo en un minuto. Venga, la hoja de ruta. Jefe. Hoy no habrá ruta, señor Denison. El condado, en agradecimiento por su labor de buen samaritano, el 20 de septiembre, en el puente de Brody Canyon. Desea ofrecerle una visita guiada por la comisaría. Malditos. Porque huye. Algo tiene que esconder. Si no, no tiene sentido huir. Soy un ciudadano americano. Tengo derechos. Tengo derechos. ¿Los tiene? Yo sí. Y el condado me ha dejado sin conductor para hoy. Es que a este domingo yo me encargo de los cebos. Normalmente, en esto... Sacarle la verdad, Denison. Mi ayudante hace de poli bueno y yo de poli malo. Pero como han tenido la enorme desgracia de empezar con mal pie, me toca todo a mí. Así que usted elige... ¿En qué papel prefiere que me ponga? Le prefiero en el de... Panchito. Elijo yo. Sabemos que está involucrado en algo muy feo. Colabore y no le pasará nada. Vamos a empezar de buenas. Si no, nos cuenta todo lo que sucedió en el puente esa mañana. En fin, no puedo prometer nada. Pero es probable que salga de aquí de rositas. O casi. No tengo ni puta idea de qué quiere que le cuente. Ya veo. Vale, no ha captado la indirecta. Vamos a insistir. A darle una segunda oportunidad. Mi amigo Ben, su jefe... ...no parece tenerle en mucha estima. Como sheriff, tengo contactos. No me sería difícil conseguirle un trabajo mejor. Para el condado, por ejemplo. Espero que el ayudante sea mejor poli bueno, porque... Vaya chapuza. Vaya chapuza. Especimos, pero no es tan sencillo. Me extraña que aún no haya salido con lo de llamar a su abogado. Yo no hablo con abogado. Si quiere, ya hablo yo. Todos unos crem... ¡Eh! ¿Qué hace con mi móvil? Ahorrarle el mal trago. ¿Qué encomiste lechos? A ver... abogados... ¡Eso es ilegal! ¡Pienso denunciarle! Y por eso necesita un abogado. ¿Alguna preferencia entre sus contactos? ¡Hijo de puta! Elijo yo otra vez. De hecho, tengo varios candidatos. ¿Y estos nombres? ¿Quién será? ¡Vaya! Parece que a puta loca. La está llamando un tal Barry Pringao de Esterebrao. A ver, otro nombre. La Rubia de Oro, a ver quién es. ¡Eh! ¿Cómo está mi cliente favorito? Detenido. Al habla el Sheriff Reyes. ¿Y ustedes? Ah, Tom De Luce. Propietario de La Rubia de Oro. ¿Qué... ha hecho? ¿Por qué es su cliente favorito? Cuénteme, ¿por qué es su cliente favorito? Sí, sí, yo feliz de colaborar con la policía, Sheriff. Es asiduo desde hace tiempo. Pero hace poco se dejó un pastizal que lo flipas en chicas y copas. Ajá, ganó dinero hace poco. Mucho dinero. ¿Cuánto se gastó? ¿Y un pastizal que lo flipas sería? Casi diez de los grandes. Oiga, si lo ha robado yo no tenía ni idea. Mis clientes prefieren que no pregunte, ¿sabe? Asco de espagueti. Volveremos a hablar, señor De Luce. Ay, le tendría que haber preguntado también la fecha. ¿Quién es? Sheriff Reyes. ¿Por qué está su número entre los contactos de un tal Barry Denison? ¿Barry qué? Ah, en la aplicación parecía decente. Borré su número tras la primera cita. Hija de... Gracias, señora Thompson. Un agente la llamará en breve. Tu gorra donde no debería estar. Tu número donde no debería estar. ¿Nos dejamos de... ¿Juegos o qué? ¿Juegos o qué? Sheriff... Yo solo... Tengo el cadáver de tu amiguita en el depósito. Y, polibueno, polimalo... Te espera una acusación de asesinato en primer grado. ¿Qué? Yo no... Yo no... Se... Se tiró ella. No me extrañaría. Desde el principio, Denison. Me entró en el Lorenz. Y... Pensé que esa noche la metía en caliente, pero... Me... Adelantó 200 dólares. Y... Me prometió... Diez de los grandes. Y la ayudaba... Con un trabajito legal. Sencillo... Tenía que estar... En el puente de Brody Canyon... Unos días después... A las cuatro y media de la mañana. Venganza. La mente psicópata que ha sufrido tortura y abuso solo asesina a sus obstáculos circunstanciales. A sus verdaderas víctimas le reserva castigos más duros. Más allá del asesinato, psicopatía y las multicas caras de la tortura. No sé si la doctora Lomas escribió ese libro... Antes de esto... O después... No sé si la doctora Lomas escribió ese libro... Antes de esto... O después... Vale, la niña parece que no está ahí. ¿Dónde la habrá dejado? ¿Qué demonios? ¿Es un fiambre? Conmigo no cuentes, tía. No, no. Para nada. Bueno, esta tía está loca, así que... A amenazar. ¿Seguro que no quieres que cuente contigo? Porque aquí no hay ningún fiambre. Aún. Eh... Eh... Tranquila. No... Cuenta conmigo. Totalmente. Cien por cien. Sí. ¿Está dormido? Más o menos. Solo quiero darle... Un susto. Hacerle pagar. ¿Qué... ¿Qué te hizo? Ah, es que no lo sé. Demasiadas preguntas. Me hizo... Demasiadas preguntas. Vale, sí, claro, sin problema. ¿Y qué tengo que hacer? A esperar. Sacarle del coche. Vaciar el maletero. Incriminarle por asesinato. Incriminarle por conducir ebrio. Vaciar el coche de pista sobre mí o Jenny. Dar despertador al camionero Apagar al camionero Y hacerle enloquecer Vale, pues vamos a sacar A sacarlo del coche primero Despedirme Nos vemos en el manicomio, cariño Entonces si quiere incriminarle del asesinato La que mató a Franklin Fue fake Porque lo hizo con esa pistola Vaciar el maletero Vale, esto tiene las cuerdas Que encontramos debajo del puente Incriminarle por asesinato Entonces hay que guardarla Ah, bueno, espera, espera, espera A ver Sacar la botella Y la jeringuilla Yo creo que hay que echarle Darle de beber, sí Bueno, eso no es darle de beber Pero dijeron que le habían encontrado alcohol En el análisis de sangre Y no le ha obligado a beber Así que no debería tener alcohol En el análisis de sangre No sé No sé Vale, ahora A incriminarle por asesinato Es guardar la pistola en la guantera Bueno, vamos a sacar primero La jeringuilla No hay rastro de bebés Ni de la tal fe Dar despertador al camionero Será, supongo que le se refiere a la jeringuilla ¿Qué es? ¿En mano o en vena? ¿Pagarle? Es mucho dinero Si cuentas cualquier cosa de esto A alguien No tendrás tiempo para gastarlo Y hacerle enloquecer Va empujando el coche Tú Ven Empuja Vamos Vamos Ay, el gato todavía sigue adentro Ahí está la gorra Olvídala Ahí perdió la gorra A ¡Suscríbete! 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 Vale, le inyecta el despertador Despertará Y ve a su padre que se suicida Y empieza el juego aquí Que no te vea Acabará viniendo hacia mí Síguele ¡Papá! Vale, ¿y cómo acaba esta en el fondo muerta? Asegúrate de que no se mate ¡Suélteme! ¡Suélteme! Luego llama a la policía Y denuncia un intento de suicidio Ah, sí Estoy en el puente de Brody Canidon Acabo de... Salvarle la vida a un tipo Que se intentaba tirar desde el puente Y... Vinieron y... Y... Y ya está ¿Sabe qué, Denison? Le creo Entonces... Estoy limpio E inocente ¿Cómo es que no ha mencionado al bebé? ¿Qué, bebé? ¿De qué habla?